La gran feria La gran feria del turismo Y ahí estaba Casa Viera Luciendo con optimismo Con panfletos y revistas Mostrando todo su encanto Pa' que venga más turistas De representantes Mandaron un hotelero Y ahí fue Gregorio Que conoce el pueblo entero Le preguntaron ¿Dónde queda el pueblo ese? Y corrió Gregorio Le dijo pa' que viniese Mira, mis chamillas Vamos a dejarlo Pero me pongo yo el GPS Niña, tu boca al sol Niña, tu boca al sol Ni tranquila si te quema Pi, pa, pum Que yo te junto mi crema Con la cámara Con la cámara en la mano Se fueron para Alhuacana Pasarle foto al pantano Y cada animal su foto Lo mismo que los Pokémon Te tienes que hacer con todos Cuidado que viene el jurado Cuidado que viene el jurado El jurado viene ahí Cuidado que viene el jurado Otra pa' un lagarto Que trae en el concurso Los concursantes Buscando más animales Encontraron uno Saliendo entre más dos rallies Que eso no es un vicio Que se cabaña No sale foto Que se nos vale Niña, tu boca al sol Niña, tu boca al sol Y tranquila si te quemas Pi, pa, pum Que yo te junto mi crema Ay, tu boca al sol Y tranquila si te des